Villahermosa, Tabasco, 10 de septiembre de 2012. En virtud de haber elementos para encuadrar los asesinatos de adolescentes y mujeres ocurridos recientemente en el municipio de Tacotalpa, como delitos del orden federal, la diputada tabasqueña Nelly Vargas Pérez solicitó a la Secretaría de Gobernación inicie las investigaciones para determinar la procedencia de declaratoria de alerta de género en el estado de Tabasco y que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEDINTRA, de la PGR, coadyuve con las investigaciones relacionadas con asesinatos. En Tabasco, señaló la legisladora, el 24 de marzo de este año se tipificó el delito de feminicidio en el artículo 115 bis del Código Penal Estatal y hasta la fecha se han documentado tres casos. De acuerdo a datos obtenidos por la Codeutab a través de información de la Procuraduría de Justicia en Tabasco, indican que de las 124 averiguaciones previas abiertas de 2005 a 2009 por asesinatos a mujeres, solo 30 de ellas estaban resueltas, es decir consignadas con detenidos. Esto indica que la justicia está fallando y los que la procuran son incapaces, apuntó. Dice la Procuraduría Estatal que en 2010 se documentaron 14 casos de homicidios dolosos contra las mujeres, y en 2011, 16. Los casos más preocupantes se están viviendo los últimos meses en el municipio de Tacotalpa, en el que durante abril y agosto se han secuestrado, torturado y asesinado a 11 niños y adolescentes, 5 son mujeres. Situación que ha llevado a la cancelación de clases ante el temor entre la población por la seguridad de los niños. En Tacotalpa, abundo la legisladora tabasqueña, municipio indígena y colindante al estado de Chiapas, zona de migración y en la que se presenta trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de órganos, y en consecuencia existe la presencia de delincuencia organizada y no se le combate.